Vamos a ver, el cine metropolitano estaba en la avenida de René Victoria y yo iba al cine cuando hacíamos pellas en el colegio. Había una sesión a las cuatro que íbamos todos los que hacíamos pellas en el colegio. No había nadie en el cine, estábamos solos en el anfiteatro porque era una sesión lógicamente muy minoritaria y yo recuerdo un cine inmenso, un anfiteatro tremendo con una grada importante, con unos quitamiedos de bronce. Y lo de la película, pues no sé qué película sería, pero vamos, sería cualquier cosa, porque nos daba lo mismo ver lo que fuera.